Las Candys están conquistando el mundo A todo volumen hasta que a los vecinos se levantan ¡Suscríbete al canal! 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 Si necesitas reggaeton, dale, sigue bailando mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale, sigue bailando mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale, vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, siente el magnétimo, tus caderas las mías hacen un sismo Ahora da lo mismo, el amor hoy es turismo, diciéndole que no es el que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar, pues dale, en este disco todos somos iguales Seré bonita con tus swing salvajes, sigue bailando que más ojos te traje Si te dan ganas de bailar, pues dale, en este disco todos somos iguales Seré bonita con tus swing salvajes, sigue bailando que más ojos te traje Si necesitas reggaeton, dale, sigue bailando mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las gales Y yo hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Que bien te queda a ti esa paldita Ella es señora, no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Como te lustras cuando lo meneas Cuanto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Sigue bailando, mami, no pares 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 Estás de suerte porque te voy a dar fuerte Se voy a dar fuerte Estás de suerte porque te voy a dar fuerte Atatatata Tiene cara de puta Tiene cara de puta, tiene cara de puta, tiene, 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 tiene cara de santo, es tremenda mal criada, se escapa paladito y su maina se velada. Tiene cara de santo, es tremenda mal criada, su amiga me contó que pegado en Candilandia. Y cuando le pone en él, Candi perreo, Candi perreo, Candi perreo, dale Candi, Candi perreo, Candi perreo, Azota, Azota, Candi perreo, Candi perreo, Candi perreo, Azota, Azota, Candi perreo, Candi perreo, Candi perreo, Candy, perreo, azota, azota Siente, reggaeton, reggaeton Siente, reggaeton, don, don Siente, reggaeton, reggaeton Siente, reggaeton, don, don Siente, como conmigo te lo disfruta A todo volumen hasta que los vecinos se levantan Mueve saco like, viki, viki, viki Mueve saco like, viki, viki Mueve saco like, viki, viki, viki Mueve saco like, viki, 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 viki Ella no está enamorada de mí Yo tampoco Pero le gusta como yo le doy Mucha molida en sus labios, sexy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Ella solamente quiere pasar momentos lunáticos Ella no está enamorada de mí Le digo hola y ella me dice goodbye Biggie, biggie, biggie Biggie... Gracias.